¿Por qué en defensa propia? En defensa propia, para salirnos en defensa propia, para juntarnos en defensa propia, para estar contentos en defensa propia y pasarlo bien en defensa propia, porque lo contrario de esto no es bueno para nosotros. Y por ahí nos andamos buscando lo contrario a la alegría, lo contrario a la felicidad, lo contrario al bienestar, lo contrario de todo. Y creo que hice un comentario en el escenario, cuando nos subimos a una moto sin casco, cuando nos subimos bien en un auto, cuando nos subimos en la caja de una camioneta con los niños, nos estamos buscando que nos pase todo lo contrario. Entonces lo hagamos en defensa propia, nos juntemos a estar contentos, con esta estupidez, con una salida de falda, no hace falta que sea un lechazo de chancho diciendo a ti de vida. Pero eso, ahí se me ocurrió lo de defensa propia, para una actitud que hagamos que nos reindiquen. ¿El humorista nace usted? No, yo creo que lo mío, yo nací con esto, en el tiempo fui haciéndome a lo mejor un poco más canchero, fui juntando experiencias, pero esto, la vieja que me parió, mi mamá era así, exactamente igual. Yo ya nací con este designio de ser el que lleve un poco de alegría, de hecho, la gente me dice, yo te mire y me empiezo a reír, bueno, debe decir que me tocó a mí y hiciera esto, así que lo hago con mucha alegría, con mucho amor. ¿Y la próxima presentación? Termino con esta gira que hace San Luis, San Juan y tengo un lugar más que no recuerdo. Me pasa que no me dan mucha información, me dan así como para que me acuerde nada. Y sobre el fin de mes, la primera semana de marzo, a partir de ahí vamos a tener unos días de parar y de reorganizar un poco y después se viene una gira natural.